Muchos eran los fans que esperaban que Miyazaki y su estudio From Software volvieran a la carga para ofrecer la secuela del aclamado Bloodborne. Sin embargo, lamentablemente la propiedad intelectual exclusiva de Sony Playstation aún no cuenta con la confirmación de una secuela. A pesar de ello, la sorpresa saltaba en el pasado E3 del 2018 cuando From Software anunciaba que con Activision como editora llevaría al mercado una nueva propiedad intelectual titulada Sekiro Shadow Die Twice. Aunque a primera vista la propuesta jugable de Sekiro Shadow Die Twice pueda parecer muy diferente a la ya vista en otros títulos de From Software, lo cierto es que finalmente resultan más similares de lo que pensamos. Sekiro Shadow Die Twice es la evolución de la receta de From Software en una nueva entrega que es capaz de resultar familiar para los fans del estudio, pero a la vez evita caer en la repetición con una propuesta a medio camino entre la agresividad de Bloodborne y la pasividad de Dark Souls. Si a pesar de ello aún hay alguien que albergue algún tipo de duda respecto a Sekiro Shadow Die Twice, os aseguramos que este nuevo título es la prueba viva de que Miyazaki y el estudio japonés son auténticos genios en lo que respecta al diseño de videojuegos. El título es capaz de introducir las novedades exactas para resultar una experiencia fresca y que no se sienta reciclada en absoluto, pero a la vez logra ofrecer una cara muy familiar a los jugadores de la saga a nivel de mecánicas y sensaciones. Si en la receta de From Software Dark Souls es la variante más defensiva y Bloodborne la más ofensiva, Sekiro Shadow Die Twice busca un balance intermedio que da paso a la vertiente más táctica. Todo en la nueva obra de From Software gira en torno al balance entre la defensa y el ataque, desde las nuevas mecánicas de combate hasta la propia ambientación del título. Sekiro introduce un nuevo sistema de combate que nos permite acabar con todos los enemigos bien bajando su clásica salud o bien rompiendo su postura. Esta postura, que es una de las grandes novedades del sistema de combate, funciona como una barra de salud adicional que se va llenando a medida que atacamos y realizamos contraataques, pero que disminuirá si somos demasiado pasivos en los enfrentamientos. Una vez llena, nuestro enemigo será susceptible a un ataque especial que bajará por completo una barra de salud. Y digo una porque la gran mayoría de jefes tendrán al menos dos de ellas. Incluso la ambientación en el Japón feudal ayuda a este nuevo balance entre ataque y defensa. Y es que ya no somos cazadores ni nos enfrentamos a enormes bestias. Ahora tan solo somos un guerrero luchando contra otros guerreros, en su mayoría de aspecto humanoide y el combate con espadas contra ellos es casi un baile. Los ataques, contraataques y defensas se intercalan para dar resultado a una jugabilidad dinámica, estratégica, bonita visualmente y sobre todo tan divertida como cabe esperar. Otra de las grandes novedades que más agradecemos es la relativa al movimiento. Y es que gracias al gancho del brazo protésico de nuestro protagonista, atravesar escenarios se hace mucho más dinámico y gratificante a nivel jugable. Además, hacerlo bien tiene recompensa, pues el sigilo es uno de los puntos clave y cualquier enemigo al que pillemos desprevenido perderá una barra de salud entera con el primer golpe sigiloso. From Software ha realizado un trabajo encomiable para darnos caminos y opciones de atacar con sigilo. Shikiro cuenta con un diseño muchísimo más vertical que las obras anteriores del estudio, jugando a la perfección con las tres dimensiones. La disposición del mapa y los objetivos es algo que también ha cambiado de forma considerable respecto a obras anteriores de From Software. Shikiro Shadow Day Twice pone a nuestra disposición diferentes rutas más o menos lineales que nos llevarán a objetivos diferentes. Podemos ir por una que queramos cuando queramos, de forma que si en algún momento un enemigo se nos atasca más de la cuenta, podemos dar media vuelta e intentar avanzar por otras zonas que tengamos. Tal vez así consigamos mejoras que hagan que ese enemigo que se nos atragantaba sea menos peligroso cuando decidamos volver a intentarlo. Aunque esta novedad pueda resultar ínfima para muchos, lo cierto es que le ofrece al título un sople de aire fresco. Ya no es necesario pasar cuatro horas seguidas muriendo a manos del mismo enemigo si no queremos. Ahora tenemos otra alternativa. Shikiro es en ese sentido la obra que muestra una cara más amigable de todo el repertorio de From Software. Sin embargo, que nadie se lleve a equívoco y es que el videojuego no nos va a poner las cosas sencillas en absoluto. Shikiro introduce una cantidad ingente de mini jefes repartidos a lo largo de todo el mapa. Algunos de ellos serán obligatorios y otros opcionales, pero todos son dignos de darles al menos una oportunidad por ver el espectacular diseño que estos ofrecen. From Software ha creado un elenco de enemigos muy variado a nivel visual y jugable, en donde cada uno cuenta con unas habilidades bien diferenciadas que nos obligarán a adaptar nuestra estrategia y a replantear cuál es el balance de ataque y defensa a utilidad. Si el combate de Shikiro es, como decía antes, una danza, cada enemigo tiene unos pasos de baile diferentes y tendremos que aprender a bailar con todos y cada uno de ellos. Por otra parte, la soledad y el no saber muy bien a dónde vas ni por qué has decidido tomar el camino que estás siguiendo vuelven a ser los pilares en la experiencia de la obra de From Software, con un mapa que juega a la perfección con la luz y paleta de colores para llevarnos por esta montaña rusa que es el camino de soledad de nuestro protagonista. Tal es la importancia de este detalle que incluso la historia del videojuego se articula en torno a nuestra soledad. Un guerrero que sólo tiene a su lado a un padre adoptivo y que dará su vida por estar con aquel a quien juró proteger. Dentro del apartado más artístico de Shikiro Shadow Die Twice nos encontramos con un aspecto visual simplemente asombroso que apuesta por lo ecléctico. La ambientación en el Japón feudal da pie a la posibilidad de mezclar varios estilos en biomas enemigos para lograr de principio a fin sorprender a los ojos del jugador. Shikiro despliega un arsenal visual que es tan variado como bonito. Referente al aspecto técnico, From Software sigue ofreciendo una experiencia sólida. A nivel de modelados, distancia de visión y efectos visuales, Shikiro cumple con creces para la actual generación y el rendimiento de la versión que nosotros hemos disfrutado, que ha sido la de Playstation 4, es muy buena en general. Shikiro Shadow Die Twice es sin duda uno de los mejores videojuegos de todo el presente 2019 y quizás también de toda la generación con permiso de Dark Souls 3 y Bloodborne. Un juego absolutamente indispensable para cualquiera que haya disfrutado mínimamente de las obras anteriores de From Software, pero también para aquellos que hasta ahora no se hayan atrevido a dar un paso con los títulos del estudio. Una obra maestra en toda regla. Así que gracias From Software y gracias una vez más Miyazaki.